El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y las fuertes brisas y lluvias de los últimos días fueron las causas principales que ocasionaron la caída de un árbol frente a la DIAN. La raíz se encontraba sobre una superficie de cemento. Las fuertes brisas y las lluvias fueron las causas de la caída de un árbol en el sector del Forum de los Libertadores. La raíz del arbusto se encontraba sobre la superficie debido a una placa de cemento cuando lo sembraron. Desafortunadamente a la brisa que se presentó antes del aguacero esta tarde, el árbol se cayó por causa de la brisa. Nosotros en ningún momento teníamos socavado alrededor de la raíz ni la habíamos tocado. Desafortunadamente el árbol, como si quieren tomar las imágenes, tiene una raíz muy superficial. Y pues afortunadamente no hubo ningún herido y no pasó a mayores, pero la caída fue natural del árbol, debido a la brisa. Según el ingeniero residente Laura, las raíces estaban muy superficiales. Y ahí si revisamos incluso lo que muchos árboles aquí en Arauca que los sembraron, incluso sin considerar que la raíz necesita expandirse. Entonces ahí si vemos una viga de concreto, que incluso eso también impidió que la raíz tal vez tuviera su crecimiento normal. Y eso hizo que el árbol estuviera muy propenso a que se hubiera caído antes. La verdad que fue una mala conciencia que preciso fue durante la obra. El profesional aseguró que los trabajos que se adelantan allí no fueron las causas. No, no, nosotros al árbol no lo tocamos para nada. Los daños que recibió un táxi por la caída al árbol fueron cubiertos por parte de la firma contratista. Afortunadamente no hubo heridos y los daños al carro fueron mínimos. Nosotros de todos modos, pues para se le va a colaborar al señor, ya se llegó un arreglo con él, como un acuerdo. Y ya se solucionó ese impase. Y lo más importante es que no hubo ningún herido, que era lo más importante. Durante el accidente no se presentó ninguna persona herida, solo algunos daños materiales en un táxi que trasintaba por el sector. ¡Gracias!